Estaba rifando por todos lados, atentos y prendo un blog En camina cuando grabo, me presento nuevo Junto a mi carnal, el dabo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la semi, mi fompedo Y el fiestado, chichante mi banderón Unido como había soñado, bien bajado ese balón Compa, yo estoy bien bajado Todo aquí comienza, hasta que amanezca Conten un mescalo y que no se apague el ayer ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!